Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales Si tu tienes un televisor Samsung como este representando este tipo de averías y ya trabajaste bastante y no lo has resuelto pues quédate pendiente de este video porque en pocos minutos te enseñaré como dejarlo de esta forma con colores perfectos y sin la mínima raya ni líneas de colores sino que ahí como lo puedes ver, un trabajo excelente Si estás interesado, entonces quédate pendiente de todo este video Comenzamos Muy bien amigos, aquí como ven ya lo hemos destapado y es obvio que este tipo de televisores ya vienen trabajados de otros talleres Haciendo una inspección nos damos cuenta que ya efectivamente han cortado la línea DGH y han conectado hasta un condensador del voltaje BDD Aquí han dejado un tape y acá vemos que también ya han trabajado en toda esa zona Entonces, nuestra tarea acá será rectificar todo esto Así que continuamos Muy bien, lo primero amigos es analizar acá que han cortado la línea DGH tal cual he mencionado y están tomando el voltaje de 15 o 16 voltios de ABDD pero eso no siempre es correcto ya que es necesario hacer un análisis para verificar cuánto exactamente es el voltaje con el que de mejor manera trabajaría BGH en este sector Estamos hablando de la parte A Entonces, lo que vamos a hacer es desconectar este cable y vamos a ubicarlo en otra zona ¿Ok? Nosotros ya previamente hemos hecho un análisis con nuestra herramienta LCD Profix y hemos calculado exactamente cuánto es el voltaje con el que de mejor manera trabajaría BGH acá en esta pantalla Aquí efectivamente ya hemos retirado el tape que habían dejado Tenemos BGH abierto Pero si nosotros conectamos BGH tal cual viene de fábrica entonces el trisor se va a reiniciar Esto es porque la placa Mainboard hace un diagnóstico para verificar el estado de todos los componentes Si detecta corto en la línea BGH del panel entonces el trisor se reinicia Por esa razón es de que acá utilizamos voltajes menores como en este caso ABDD o HBDD para verificar si el trisor permanece activo Pero como ven, genera siempre rayas Entonces, nosotros previamente hemos hecho un diagnóstico con nuestra herramienta LCD Profix y hemos calculado exactamente con qué voltaje trabaja mejor esta parte del panel Y vean, la conexión que hemos hecho Muy bien Veamos acá Esta es la conexión que hemos hecho Analícenlo ustedes Yo he colocado el cable que alimenta la parte BGH que entra al panel y lo he conectado en la resistencia de caída de tensión que por defecto vienen instaladas acá en esta PCB El voltaje en este momento se nota que es inestable debido a que aún el panel tiene interferencias Ok Y son esas interferencias las que hacen que la Mainboard entre en protección Colocando entonces el cable acá en esta resistencia de caída de tensión evitamos que surja ese efecto de protección Y acá, cuando nosotros resolvamos el tema de las interferencias entonces vamos a tener voltaje estable Entonces, aquí ya hemos desconectado la parte B vamos a verificar cómo se encuentra el panel Y vean En microsegundos podemos darnos cuenta que hay momentos en que la imagen es correcta sin interferencias y sin líneas Por tanto, la parte A del panel se quedará de esa forma Verificamos acá en la parte B Ya hemos quitado el tape a este cable flexible y vamos a trabajar únicamente en esta sección Veamos cómo se comporta simplemente con conectar la parte B Vamos a proceder a conectarlo Muy bien Lo único que puedo notar es que se iluminan los LED y tiene el típico problema de reinicio Indicándonos que este panel tiene fallas en la parte A y en la parte B ¿Ok? Volvemos a conectar Y vemos lo siguiente Ahí tenemos activos los LED y se está reiniciando constantemente Por esa razón es que acá habían colocado tape y al lado A únicamente habían bajado el voltaje al voltaje ABDD Muy bien Entonces nos ubicamos únicamente en la parte B y acá en la parte B siempre vamos a comenzar con los voltajes en este caso VGH Vamos a deshabilitar VGH y vamos a verificar cómo se comporta el televisor Muy bien Aquí ya está deshabilitado VGH y veamos ahora si el televisor permanece activo o continúa reiniciándose Cabe recalcar amigos que en la mayoría de los casos el responsable es VGH pero también saben ser problema de las señales CLOCK sobre todo CLOCK 7 y CLOCK 8 Pero vean en este caso ya permaneció activo Excelente Podría ser únicamente VGH el problema acá Muy bien Ya tengo imagen completa en la pantalla Ya no se siguió reiniciando Pero vean aún persiste la interferencia Ok De hecho puedo notar tres problemas adicionales Ahí puedes notar que tenemos problemas de color tenemos problemas de interferencia y además de eso tenemos problemas de línea Ok Esas son tres fallas que también vamos a resolver en este video Volvamos a encenderlo y veamos acá arriba Ahí tenemos los iconos Vean Ahí se nota la diferencia de colores Además de eso la interferencia y vean todas esas micro líneas que se observan en toda esa zona Muy bien Vean cómo se ve el logo Netflix Básicamente Básicamente aún persisten tres fallas Las interferencias La falla de color porque si pueden darse cuenta se ve bastante verde acá al lado derecho y las micro líneas Nosotros vamos a resolver todo eso y lo vamos a hacer únicamente trabajando con los voltajes porque no queremos al menos para resolver el problema de color no queremos tirar las señales clock a tierra pues eso perjudica la calidad de imagen Ok En el siguiente video amigos les voy a enseñar cómo son todos los ajustes que he hecho Observen cómo se observa ahora el logo Netflix Ok Ahí pueden notar ustedes que tenemos imagen perfecta Ya no tenemos problemas de colores Ya no tenemos problemas de interferencias Tampoco tenemos problemas de micro líneas Ok Aquí es donde yo he hecho todos los ajustes correspondientes con mi herramienta LCD Profix y puedo notar que ahora sí el televisor está trabajando perfectamente Así es de que si ustedes quieren aprender qué es lo que yo hago para resolver estos problemas y la forma en la que utilizo la herramienta LCD Profix quédense pendientes del siguiente video y aquellos que quieran aprender cómo se arma la herramienta pueden escribir al WhatsApp que está saliendo acá abajo Ok También amigos no se vayan sin dejarme un like en mis videos y de compartir los links de mis videos en sus redes sociales eso me motivará muchísimo más a seguir compartiendo información con ustedes y de la forma que actualmente lo he venido haciendo paso a paso Pues bien amigos entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!